Esta noche se viene un amigo de la casa a bailar acá con la señora Nazarena Vélez y el señor Maxi Diorio, está la señorita, señorita embarazada, ¿no? ¿Quién? No, decían que estaba embarazada Zaira Nara, pero ha venido Zaira Nara a verlo, conductora de uno de los programas más exitosos hoy con este señor de Canal 9. No está embarazada Zaira, ¿no? Producido por Ideas del Sur, así que gracias a todos mis compañeros de Ideas del Sur. Pero no está embarazada, ¿no? No, 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 Ángel, no sé. Ángel tiene mucha información, pero yo esa información no la tengo. No la tiene, pero Ángel la tiró y yo le creé mucho. Ella fue a hacerse la ecografía hace un tiempo, por ahí no lo quiere contar todavía, no sé. No, no, te juro que no. Que no te veamos en dos o tres meses con la pancita. Ojalá que sí, la verdad es que me encantaría, pero no sé si te sale tan rápido la pancita si no estás embarazada, así que... No, no está. Pero ahora no. No va. Bueno. No.